Ahora que no estás tú ¿Qué voy a hacer con mi amor? Cuando te fuiste quedó Tu nombre escrito en el viento Y el perfume de tu pelo Prendido en mi corazón Tus ojos dicen que sí Tus labios me dicen no Y yo escucho al corazón Suerte que sé que tú me extrañas Que tus ojos no me engañan Que también mueres de amor Y te vas, y te vas No lo puedo creer Y te vas, y te vas Y no logro entender Si la vida nos dio la ocasión De poderlos amar Porque ahora me matas amor Con esta soledad Y te vas, y te vas No lo puedo creer Y te vas, y te vas Y no logro entender Si la vida me dio la ocasión De poder ser feliz Porque ahora que siento este amor Ya no estás para mí Tus ojos dicen que sí Tus labios me dicen no Y yo escucho al corazón Y yo escucho al corazón Porque sé que tú me extrañas Que tus ojos no me engañan Que también mueres de amor Y te vas, y te vas No lo puedo creer Y te vas, y te vas Si la vida nos dio la ocasión De poderlos amar Porque ahora me matas amor Con esta soledad Y te vas, y te vas No lo puedo creer Y te vas, y te vas Si la vida nos dio la ocasión De poder ser feliz Porque ahora que siento este amor Ya no estás para mí Y te vas, y te vas No lo puedo creer Y te vas, y te vas Y no logro entender Si la vida nos dio la ocasión De poderlos amar Porque ahora me matas amor Con esta soledad Y te vas, y te vas Y te vas, y te vas No lo puedo creer Y te vas, y te vas Y no logro entender Si la vida me dio la ocasión De poder ser feliz Porque ahora que siento este amor Ya no estás para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!